I don't know if you're the one 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 Gasolina, motorcito A ver, miray, hasta cofres tienen, eh No sé qué había conseguido Pero bueno, abrí mi cofre A ver, uy, puedes abrir Mira, guácala, güey Qué pinche asqueroso se ve eso O sea, hay como fragmentos de Cosas dentro de la naturaleza Mira que Este nos va a servir para el rato, güey No sabemos qué es, güey, pero nos llevamos A ver, nos marca por acá A ver, hacia abajo Entonces volando, volando Esto de estar volando El problema de que hagan un juego que es volando Es que necesitas espacios muy grandes Entonces El sandbox de creación de este juego Va a ser muy, 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 muy grande Me quiero imaginar Entonces, ojalá, ojalá, ojalá Con todo el corazón Sea un juego digno De ser una competencia grande Para Destiny Ya que Destiny fue un juego Al que le dediqué más de mil horas En Destiny 1 Y otros montones en Destiny 2 Pero aún así Este es de parte de Electronic Arts También se aventó Apex Así que Hay que tenerle fe Hay que tenerle fe A ver Ahí está O sea, que hay que regresar Hay que mantenernos por aquí Oh, y entendí Entonces Primeras pequeñas misioncitas Así, miniaturas Tipo Rey de la Colina, güey Quédate en la zona Mientras matas Ahí está Matando estas arañitas Casi no tienen vida Eso me decepciona un poco Porque deberían hacerlos Un poquito más difíciles Pues sé que el juego está empezando Pero Creo que deberían hacerlos Un poco más, más fuertes A ver, ven acá Te voy a agarrar putazos A ti, pinche arañita A la verga, güey De uno Véngase para acá A ver, cargamos Y nos regresamos Bien Aquí está otra arañita Witsi, Witsi araña Subió su telaraña, güey A ver Veamos por acá Ahí está Aniquilada Homies A ver Ahí está Ah, amigo Del lado derecho sale Ahí escaneando Venga Granadita Ahora sí Quería recoger Estos fragmentos Que vi hace rato Aquí Tú también No sé por qué Me da como que Ansiedad el verlos Y decir ¡Ay! Los quiero todos A ver Vamos bien Vámonos para acá A ver A explorar un poco El mapa A explorar un poco El universo de Atem ¿Qué es lo que tendrá? Veamos Vámonos para acá Un poco volando Aquí nos dice Que tenemos que Otra vez escanear Ahí está ¡Uy, güey! ¿Qué pedo? ¡Ay! Son los chiquitos Del inicio, güey Los perritos Con alas, güey A ver ¿Los puedo matar? ¡Verga! Insértem M de Pikachu Ahorita ¡Qué pinta se acabo de hacer! Acabo de dejar a una familia De cositas raras Sin papás No mames Acabo de destruir una familia Hola, a ver Mira cuántos pinches pollos, güey Ahí está Los pollos voladores de Atem A ver Bien Se escaneó Sin problemas Esta vez no hubo enemigos A ver Mira Oh, amigo Mira las escaleras Por si quieres bajar normal Güey Está tan bien hecho este pedo, güey O sea Creo que Hasta ahorita Me da la impresión De que va a ser Un juego Con un mundo abierto Muy 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 Perro gigante O sea Muy, muy, muy Cerdo gigante No sé Qué tanto sea De recurrente En las zonas Para aprendértelas Ya que Por ejemplo Aprenderte todas las zonas De Destiny Costaba tiempo Mira Uno de esos gigantes ¡Oh, güey! ¿Puedo apuntar? Ah Oh Se sobrecalienta abajo Está la barra Ah, ok A ver Véngase para acá Muerto Y hay que esperar Que tenga su cooldown Amigo Entonces ya Ahí ya se enfrió Ya lo puedo usar, ¿no? Sí, a huevo Güey Qué interesante Es este pedo, eh Qué interesante Es este pedo A ver A ver A ver A qué nos enfrentaremos, eh Tengo todas las armas cargadas Tengo todas las habilidades Ah, mira Pollos voladores Lanza fuego Ven así O para acá Güey A huevo O sea Pinche creatividad Ah, sí Bueno Necesitamos hacer enemigos ¿Qué se te ocurre? Ah, sí Ponemos un pereodáctilo Que lance fuego Y quema a nuestro personaje Sí, sí, sí Me parece una ¡Perfecta idea, güey! Ah, no mames De verdad Qué divertido Que saquen ideas tan locas Le tengo mucha fe Y mucha esperanza A este A este juego Dentro del canal Espero le puedan dar Mucho amor A los que llegaron Hasta este punto En el video ¿Verdad? Yo Yo de verdad Después de verlo en la E3 Después de tanto tiempo Creo que es un juego El cual Le tengo mucha fe Lo tengo en un estándar Muy chido Así Estoy como de A ver Por aquí Por aquí debe de ir la cosa Este juego Creo que va a ser El siguiente juego Así como fue el boom De Destiny Cuando salió Destiny Me imagino que este Va a ser como que Su sucesor Pues Para los MMO De consola Bueno También es para Para computadora Pero Antes no existía eso Amigos Antes no existía eso Hace unos 10 años A ver Vámonos para acá abajo A la buita Vámonos a la buita Mira nada más Amigos Amigos Puedo estar abajo del agua Soy un robot Multitasking Multitasking Puedo volar Puedo nadar Puedo matar Wey ¿Qué más quieres? Wey O sea Eres un mega robot Wey ¿Qué pedo? O sea Ruinas Y ruinas Y ruinas O sea Hay de todo Hay de todo No tengo mucha fe A este pedo Así que Ojalá Y esté muy muy chido El juego A ver Ok Recoger madres Y traerlas aquí Uso esta zona Mira nada más Cómo se ven las cosas Ven mientras A ver Vamos por esas cosas Acá arriba hay uno Acá hay otro Venga Agarra las lucecitas Maricón Y ahí está Marico Ahí está Marico Entra Perfecto A ver Ahí arriba hay una Y A ver Ahí está Perfecto ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está Ya te vi Eres la última Eres la última Véngase para acá Y Ok Vamos a A meterlas todas Ok Perfecto Ahí está Y Eso nos va a abrir la puerta ¿No? Ah Huevo que sí Ahí está Venga Venga Vámonos Volando por aquí Es como se va que Calentando poco a poco Entonces no puedes usar El volar todo el tiempo O sea Así es como que muy O sea Tienes que estar midiendo Cuánto tiempo puedes O no puedes volar A ver Uy Se va a acabar Detente aquí Perfecto Ah Sí se puede ir Estando saltando ¿No? Ahí está Venga 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 Vámonos saltando Venga Vamos Es pinches Súper saltos ¿Eh? Pinches Súper saltos Que nos aventamos Está ahí Se enfrió Otra vez lo podemos usar Perfecto Uy Aquí qué pedo Güey Qué pedo Lo mataron Pobrecito Güey A ver Vámonos para acá Veamos Hmm No sé por qué Me da la impresión De que no debo de tocarlo azul O si no me va a caer La verga Entonces Esquivar todo Venga Para acá Para acá Bien No más O sea Mira nada más los tipos de paisajes Que nos traen Güey O sea Es el primer nivel Y ya nos traen cosas así de locas O sea De verdad Me gusta Me gusta Me gusta El arte que utilizaron Para ese tipo de cosas Está muy 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 bien hecho Verga 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 Ayosh Hundido Güey Hundido Ahí está A ver O sea La flote Men 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 Esto parece el área de una boss fight Este es el área de una boss fight Se nota Solo por el área O sea Que tan grande es Ya te imaginas Que se van a venir los potazos Mira Pulsa R Para flotar Güey Puedo flotar What the fuck Men Men Hello My friend Cuantas cosas hay aquí Bueno Me siento como un niño Con juguete nuevo Porque si Evidentemente Es un juguete nuevo Es un juego nuevo Pero vamos a disfrutarlo Y vamos a divertirnos un poco Con él Ahí está Agarramos la segunda Bien Ahí está nuestro Tiempo Debajo del agua Que podemos Ok No creo que sea tan poquito Si debe tener un Un rango bastante grande Bien No nos pasa nada Si cruzamos por el medio Agarramos Ahí está Llevamos tres Aquí y otras Vamos por debajo del agua Por esta Esta Creo que llevamos cuatro A ver Agarramos esa No sé si la agarré Al agua patos A ver Vamos a dejarlas primero Vamos a dejarlas A ver Que es lo que sucede Ah Aquí bajamos Bajan Bajan Hay lugares Ahí está Llevamos tres de seis Esta nos la agarramos Ahí hay otra arriba Vamos por la de arriba Vamos por esta Que está hasta acá arriba Está interesante Que te pongan misiones Así como para estar Visualizando las áreas Estar conociendo Volverte un poco ¿Cómo se llama? Familiarizarte con el juego Y las funciones Eso está Lo hicieron bien Lo hicieron bien Está Llevamos dos Nos falta una Hice una Ah ya la vi Hasta el fondo Ahí está Al fonduki Al lado de la puerta Venimos por este Y listo Ya tenemos las tres Ahí ya tenemos las tres No sé qué prender esto Ahí está Le damos Y órale Ábrete carnal A ver qué sale Ya Ya me Ya me mentalicé Una boss fight Saquen acá Paquita la del barrio Wey No No A ver Ok Ay wey ¿Qué es esto? Pinches enemigos Chaquetos A ver A ver ¿Qué son? Son perritos Wey Son perritos ¿Por qué Tienen que matar Perritos Wey Bueno Déjale el nombre Al lobo Para que se vea Más salvaje Y no digas Estás matando Perritos Estás matando Lobos Wey ¿Por qué Matar animales? Y no enemigos Así O sea Personas que tienen Maldad dentro de su ser Son animales Tranquilo A ver A ver Regresate Te vamos a agarrar esto Bien Y Ah O sea Se tienen que depositar ahí Ok A ver Limpiamos un poco Limpiamos un poquito de esto A ver Corre 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 Ok Esquivamos un poco A ver No vienen No No A ver Tranquilos Tranquilos Homies Tranquilos Bien Bien Venga Recarga Perfecto A ver Quítate Órale Golpe 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 Visa Pum Ah No hay una animación Me hubiera encantado Que saliera volando Hubiera estado muy padre A ver Colocamos el segundo Bien Bien A ver Limpiamos un poco Esto Ahí está Tú ¿Qué vienes a hacer Homie? Homie Aquí está la tercera parte No la había agarrado Hace rato que pasó por aquí La tomamos Y hay que regresar A ver Perritos Perritos Comper Perritos Ahí está Ok Bien Es hora de Ponerles A ver Perritos Dejen de estorbar Por favor Me hubiera gustado más Otro tipo de enemigos Eso siento que está muy sencillo Oh A ver Me cae un mes Por la cinemática Men Ojalá Ojalá Ahí venga una boss fight Ojalá Ahí venga una boss fight Así perra Wey ¿El hielo? Ojalá Verga Wey A huevo Yo sabía que había una boss fight Tenía que venir este perro Wey Ese wey intentando meter el pinche triangulito Wey Mete el triángulo perro Hora de perro Ah ojalá y no nos dejen pelear contra él Nah wey ¿Qué es eso? ¿Cómo no te dejan pelear contra un wey así de entrada? Te quitan la diversión La diversión es verlo Matarlo Bailarle Decirle wey Soy miñín cabrón Nah Nos hubieran dejado eso Nos hubieran dejado la La diversión de aniquilar al enemigo A ver Sigue, sigue, sigue Ándale Ándale papi Ándale Yo creo que ahí que acaba de la primera misión ¿No? A huevo que sí Amigos Esto es Atem Espero y les haya gustado Espero y le tengan mucha fe Así como yo Lo van a tener mucho en el canal Yo los amo mucho Espero y de verdad este contenido sea bastante De su gusto Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao Bye ¡Suscríbete al canal!